Bueno, 40 años de democracia y 36 años de encuentros de mujeres. Las mujeres que estuvimos aquel primer 8 de marzo de 1984 en la plaza de Congreso, hemos avanzado en el reconocimiento de nuestros derechos, en la sanción de muchísimas leyes, en muchas políticas públicas. Hoy tenemos un Ministerio de las Mujeres, hoy hay aborto legal, seguro y gratuito. Hoy tenemos, de alguna manera, muchos temas en los que tenemos paridad entre varones y mujeres en el Congreso de la Nación. Pero también muchas de las demandas que tuvimos en aquel 8 de marzo de 1984 todavía siguen pendientes, porque sigue habiendo femicidios, porque sigue habiendo desigualdad salarial entre mujeres y varones, porque hay muchísimas mujeres bajo la línea de pobreza, porque tenemos grupos vulnerabilizados y prácticamente esclavizados, víctimas de trata, porque no hay políticas públicas efectivas para las mujeres con discapacidad, para las mujeres migrantes. Todavía, aunque hemos conquistado el cupo laboral de las personas trans, todavía sigue habiendo discriminación con las mujeres indígenas, discriminación con las adultas mayores, abuso sexual infantil de niñas. Hemos avanzado en atención en salud, en prevención de violencia contra las mujeres, tenemos anticonceptivos gratuitos, o sea, hay un mix, hay cosas que sí y cosas que no, pero nuestra mirada está puesta en cómo cambiar lo que falta, y cómo puede ser que haya habido 40 años de democracia y seguimos con deuda. Entonces, nosotras decimos, y nuestra consigna es que todavía hay una deuda, que la deuda es con nosotras, que la mayoría de nosotras creemos que no se puede pagar la deuda, la eterna deuda externa, violando los derechos humanos en general y de las mujeres en particular, y por supuesto nos asusta, nos aterra la idea de las apariciones de estos grupos fascistas, de estos grupos de derecha, nos asusta que haya violencia institucional, violencia política. Por eso, bueno, este último encuentro plurinacional de mujeres y disidencias, se han manifestado sobre todos estos temas, las mujeres salimos a la calle para defender los derechos de nos faltan, y sobre todo salimos a la calle para que no haya un retroceso, ¿no? No queremos ir un paso atrás, pero queremos señalar que necesitamos una reforma judicial feminista, que no puede ser que seamos el único país de América Latina que no tiene una mujer en la Corte Suprema de Justicia, que no puede ser que tengamos nada más que 10% de intendentas mujeres, que aunque hemos logrado la paridad, tenemos nada más que 44% de representantes en el Parlamento, porque los sistemas electorales de la mayoría de las provincias pequeñas hacen que siempre los varones se encabecen las listas y entren más varones que mujeres. No hemos logrado tener un gabinete paritario, ni con Alberto Fernández, que se declaró un presidente feminista, aunque acompañó y mandó el proyecto de ley de aborto legal seguro y gratuito, no tuvimos nada más que 20 y pico por ciento de mujeres en el gabinete. Actualmente no tenemos más que el 20% de mujeres en el gabinete. Entonces, bueno, queremos mirar para adelante pensando en que el próximo gobierno tiene que reafirmar los derechos de las mujeres, el próximo gobierno tiene que constituir un gabinete paritario, porque creemos que no solamente es un logro tener un ministerio de las mujeres, sino que también necesitamos más mujeres en los lugares de decisión para cambiar la política y porque queremos que las mujeres ocupen esos lugares para llevar adelante las políticas públicas, no solo de salud o de educación, sino también o de acción social o de desarrollo social, sino que queremos mujeres en los ministerios de economía, queremos mujeres en los ministerios de infraestructura, en los ministerios que tradicionalmente han sido masculinos. Y por supuesto, esperamos que en las próximas elecciones y en el próximo debate, que seguramente habrá de cara al balotage, los temas de género puedan aparecer en la agenda como no han aparecido hasta ahora. Dentro de los talleres que tendrán lugar en el Encuentro Mujeres y Disidencias en Bariloche este domingo, se encuentra el Taller Participativo para Prevenir Violencia contra Mujeres y Diversidades que brinda la Asociación Ciudadana de Derechos Humanos, y esto decía su referenta. Soy María José Lubertino de la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos. Traemos al 36 Encuentro mañana un taller de prevención de violencia contra las mujeres trans, no binarias, mujeres migrantes, mujeres con discapacidad. Es nuestro proyecto Maravilla de Mujeres contra la Violencia, que hacemos con el apoyo del Fondo Fiduciario de Naciones Unidas, y vamos a estar en la Plaza Belgrano, Saavedra, entre 20 de febrero y 24 de septiembre, a las 13 horas, de 13 a 15, las invitamos a compartir unas empanadas y estrategias para erradicar la violencia contra las mujeres. Informó desde Bariloche, Inca Fon Linden, para el Área de Géneros de Radio Nacional, desde LRA 18, Río Turbio.